El principio de las decisiones. Tómalas con prontitud. No decidir es decidir. Si no tomas una decisión, decides por omisión. No tomar la decisión también es estar decidiendo quedarte donde estás. No existe tal cosa como postergar una decisión. Estás decidiendo seguir como estás. Recuerda que las cosas no se quedan estáticas esperándote a que tomes esa decisión. Se consciente qué estás decidiendo hoy. ¿Va de la mano con lo que quieres lograr? ¿Está alineado con quién quieres ser? Las excusas no te hacen conseguir nada. La excusitis es la enfermedad del fracaso. El éxito funciona de esta manera. Haces el esfuerzo hoy, recibes tu recompensa mañana. Simple. El primer paso es dar el primer paso. Tomar acción es la clave. No hay recompensas inmediatas. No hay recompensa sin esfuerzo. Escucha, tienes un millón de excusas. No quiero un millón de ellas, solo quiero un resultado, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser exitoso si vives en reserva? ¿Cierto? ¿No has vaciado tu basurero no? Tienes que seguir el proceso. Sigue a tu corazón. Apaga esto que está programado. Y a través de eso lograrás tu objetivo. La mayoría de personas está demasiado ocupada con minucias de la vida cotidiana que no piensan en el mañana, la próxima semana o el próximo mes, ni un segundo. Debes responder a ti mismo la pregunta. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué? ¿Cuál podría ser la clave para aprender a dejar ir algo? Muchas personas se sienten impotentes ante las decisiones que determinan su vida. Y esto es aún más común cuando forman parte de un grupo marginado. Es fácil abrazar el victimismo y culpar a los demás de lo que te ocurre cuando no tienes ningún control. Pero no tiene por qué ser así, de ir la vuelta a esa mentalidad y asume toda la responsabilidad de tus circunstancias. ¿Por qué? Porque te lo debes a ti mismo. Ser independiente exitoso y sentirte realizado podría sentirse abrumador. Así que pongámoslo de una forma más sustancial, tu principal tarea es coronarte a ti mismo como el encargado principal como el CEO de tu propia vida, toma el tiempo necesario para entender e interiorizar tus talentos y aplicarlos para cumplir tu propósito para seguir tu camino. Este te guiará hacia tu por qué, ese motivo que deberás valorar por encima de todo lo demás. Tu propósito, talento y pasión combinados, te llevarán a la excelencia. Es hora de hacerlo. Es tiempo de enfocarse en el ahora. Deben aclarar sus prioridades ahora mismo, porque aquellos que están dedicados al éxito hablan un idioma que las excusas jamás entenderán. No puedes sentarte y esperar que alguien lo haga por ti. Deja de esperar a que alguien lo haga y debes hacer que suceda. Haz que pase ahora mismo. Verás, hay tantas personas en este mundo ahora mismo, sentadas por ahí esperando, puedo hacerlo mañana. Esperando, no te preocupes, no es tan importante. Esperando, esa mentalidad que muchos tienen donde esperan, en vez de hacerlo, les gusta hablar de eso, pero nunca hacen nada. Esperan que alguien diga, haz esto o aquello, cuando sabes en tu mente que necesitas hacerlo. Lo hice. Es esa nueva época del año otra vez. Te tomó un año ver un logro. Ey, tal vez debí hacerlo el año pasado. Debí hacerlo y no debería nada ahora mismo. Tienes que hacerte a un lado, dar un paso al frente y entrar a tu propio carril. Debes hacer lo que sea necesario. Deja de esperar a que algo pase. Deja de esperar que otros dicten tu vida. En cambio, toma el control de ella. Toma el control y haz algo con eso. Deja de poner excusas. De esto estamos hablando. De hacerlo y hacerlo ahora. Te das cuenta de lo poderosas que son las excusas. Las excusas se manifiestan en muchas personas alrededor del mundo. De hecho, muchos se aferran a las excusas en vez de solo dedicarse a las prioridades que tienen ante sí. ¿Cuán valiosa es tu salud ahora mismo? ¿Por qué te toma tanto tiempo ver que necesitas hacer algo para estar saludable, mental y físicamente? Señoras y señores, vivimos en una sociedad muy ocupada. Y dejamos que otras cosas controlen nuestra vida. Piénsalo, trabajas de 9 a 5 y eso equivale a turnos de 12 horas. Te olvidas de la importancia de ti mismo, olvidas que nada funcionará o se hará si no estás detrás. Ya sea que tengas una empresa o trabajes para una, debes hacerlo dentro de ti mismo y priorizar las cosas necesarias para que funcione en tu vida. Dejemos de fingir, dejemos de jugar este juego que a todo mundo le gusta jugar a veces. Dejemos de pensar en solo hacer dinero. Ganar dinero. Ganar dinero, ¿qué tal ganarse? ¿La vida o qué tal vivir la vida? ¿Qué tal no basar todo solo en cosas materialistas? Porque adivinen qué. No podrán llevárselas cuando se vayan. Pero si te ocupas de lo que sí es importante ahora mismo, te asombrará lo lejos que puedes llegar en tu vida. Te das cuenta de que hay personas que no tienen una opción. Algunos no pueden evitar estar enfermos. No evitarán luchar contra el cáncer. No evitarán estar sin hogar. No pueden evitar ya no tener un trabajo. No sabemos las circunstancias ni tampoco las historias detrás de estas personas, pero te juro que hay personas que simplemente son egoístas y se niegan a hacer lo correcto. Dan por hecho la vida, dan por hecho su trabajo, dan por hecho a su familia, dan por hecho a sus amistades, se sienten intocables. No seas igual. ¿Por qué no ser la persona que toma decisiones correctas y simplemente lo hace? Mira a tu alrededor, realmente le prestas atención a cómo es nuestra mentalidad en la sociedad actual. Desde personas maduras hasta los jóvenes vean a su alrededor. ¿Qué tipo de ejemplo daremos a nuestras futuras generaciones? ¿Cuándo dejaremos de tener esa mentalidad de decir puedo hacerlo al día siguiente o lo haré mañana? No, hazlo ahora. Si tienes que hacerlo, hazlo ahora, porque si mañana llega, algo más bloqueará tu camino y no podrás hacer lo que hay que hacer en ese momento. Porque algo se interpondrá en tu camino, luego te bombardean. Querrás dejarlo y después dirás que no tienes tiempo, que no queda tiempo, que no hay suficiente para hacer esto, que no te queda tiempo, tengo que recoger a mis hijos, tengo esto y aquello. No, debes establecer estándares, debes dejar de decir lo que no puedes hacer y lo que no harás. En videos anteriores he mencionado esto que voy a decir y te lo voy a recordar una vez más para que se te grave en tu mente. Define el enfoque. A mí me gusta pensar en la palabra enfoque como el acrónimo que se forma con focus en idioma inglés. Follow one course of action until successful. Persigue un solo objetivo hasta que tengas éxito. Mi parte favorita del acrónimo es hasta que tengas éxito. Al enfoque se le representa con el dedo índice. Es esencial para desarrollar tu toque de midas y siempre te hace mostrar lo mejor que hay en ti. El enfoque también se define como el poder medido a través del tiempo. Por ejemplo, a mí no me cuesta trabajo respetar mi dieta de la hora del desayuno a la hora de la comida, pero el verdadero poder del enfoque es lo único que me permitiría observarla durante años. Yo he estado a dieta, he perdido peso, lo he vuelto a ganar y luego lo he tenido que perder de nuevo. Eso se debe a la falta de enfoque que se produce a medida que pasa el tiempo. En el mundo del dinero sucede lo mismo. La gente se vuelve rica y luego lo pierde todo. Los ganadores de loterías y las estrellas del deporte son excelentes ejemplos de la pérdida de enfoque con el transcurso del tiempo. Muchos atletas profesionales pasan años practicando con ahínco para ganar dinero en el ámbito de los deportes, pero cinco años después de retirarse, están en la ruina. Se enfocaron en los deportes, pero no en su inteligencia financiera. En el primer capítulo del libro se habló del poder del pulgar y ahí narré algunos de los muchos fracasos que he tenido. De no haber sido por el poder del enfoque, me habría dado por vencido. Dicho de otra forma, la mayoría de los empresarios fracasan porque carecen de la fuerza de carácter que representa el pulgar y del poder del enfoque, de la capacidad de perseguir un objetivo hasta alcanzar el éxito. Asimismo, el enfoque también implica mantener el éxito más allá del objetivo. Esto significa que debes conservar tu dinero después de conseguirlo o no volver a subir de peso una vez que bajaste. En nuestro caso, como pilotos, teníamos que concentrarnos en el blanco a pesar de que, al mismo tiempo, el enemigo estaba haciendo todo lo posible para derribarnos a tiros. El enfoque nos daba el poder para permanecer tranquilos, pensar con claridad y actuar con decisión. Hasta que la nave y la tripulación no estaban a salvo sobre el portaaviones, no podíamos distraernos. En el ámbito empresarial es necesario hacer lo mismo porque el hecho de que un negocio genere dinero no significa que esté a salvo. El éxito elude a millones de personas solo porque carecen del poder del enfoque. Cuando la gente se concentra, desaparecen de su discurso las frases «No puedo», «Lo intentaré», «Lo haré mañana» y «Tal vez». De alguna manera, concentrarse significa lograrlo o morir, y no importa cuánto tiempo tome. Muchos se angustian cuando las cosas se ponen difíciles. Se dan por vencidos y buscan algo más sencillo que hacer. Y lo peor de todo es que nunca comienzan porque permiten que frases como «Lo intentaré» y «Mañana» dominen su pensamiento. ¿Te has dado cuenta de que a la gente que carece del enfoque, con frecuencia también le falta dirección? Anda por ahí deambulando de una cosa a otra. Para colmo, en el mundo de las inversiones, los mal llamados asesores financieros le recomiendan a la gente que diversifique su portafolio de inversión en lugar de que se enfoque en los activos de alto rendimiento. Por eso, muchos portafolios no son capaces de devolver reembolsos altos o sencillamente desaparecen en algún colapso del mercado. Una vez más, reitero, carecen de enfoque. Enfrentar el cambio también significa pagar un precio. Pero también no cambiar implica pagar otro precio. Solo que, en este caso, el demorarse en cambiar conlleva a un sobreprecio. Incluso cuando no hacemos nada, estamos en un atardecer mirando el horizonte, también pagamos un precio. Hemos escuchado comentarios como que todo lo que vale en la vida tiene un precio. Pues te contaré que cuando pagas el precio, y hasta por adelantado, las cosas se hacen más fáciles después. Una vida incómoda ahora, tarde o temprano, genera una vida cómoda después. Y viceversa, lo que hoy es cómodo termina siendo incómodo después. Debo aclarar que cuando hablo de precio, me refiero a pagar a través de un cambio personal. Todos lo sabemos, lo barato termina saliendo caro. Y por el contrario, cuando vamos a comprar un producto o servicio y se nos da por regatear el precio. En este caso, te consultó, ¿vas a regatear tu futuro? Muchas personas buscan excusas para no pagar el precio, y por supuesto las encuentran, y de esta forma se escatiman la vida que llevan. Y cuando no logran llevar una vida como la deseada, empiezan a lamentarse generando juicios como, la vida es injusta, me merecía más, pero no se pudo, aquí se viene a sufrir, etc. Por el contrario, también hay personas que permanentemente están pagando el precio. Invierten y pagan, y por supuesto consiguen sus cometidos. Parece que todos esperan que el mundo cambie, pero nadie da el primer paso en cambiar. Peor aún, hay gente esperando que cambien los demás, antes que liderar el cambio. Resumiendo, cuando quieras obtener algo en la vida, pregúntate, ¿cuál es el precio de lo que quiero? A veces ese precio cambia de nombre y se denomina aprendizaje, transformación, incomodidad, esfuerzo, trabajo, evolución. Y cuando tomes tu decisión, ten presente que no habrá culpa, injusticia, mala suerte, ni víctimas, solo habrá responsabilidad. Reflexión a desarrollar. ¿Cuál es el precio exacto de lo que quiero? La gente puede desarrollar y mejorar su capacidad de enfoque. Yo soy prueba viva de ello porque, para acabar mis estudios en la escuela de vuelo y convertirme en piloto, tuve que enfocarme. Llegar a operar un helicóptero artillado exigió de mí el tipo de concentración que ni siquiera creía poseer, la habilidad de volar en una poderosa aeronave apenas por encima de la selva y concentrarme en el soldado que, con una ametralladora entre los árboles, trataba de derribarnos al mismo tiempo que nosotros intentábamos matarlo, exigió que yo centrara mi atención al máximo. Si la capacidad de mi enemigo sobrepasaba la mía, entonces él regresaba a casa y yo y mi tripulación moríamos. Actualmente hago uso del mismo tipo de capacidad de enfoque para manejar mis negocios, mi dieta y el ejercicio físico que realizo. Si digo que voy a hacer algo, lo que me permite concretarlo es la capacidad de enfoque. Todos le prestamos atención a distintas cosas y eso es lo que nos diferencia. Mucha gente fracasa como empresaria porque lo principal en su vida es la seguridad y la tranquilidad. Muchos estudiantes destacados se enfocan en conseguir buenas calificaciones solo porque desean obtener la seguridad que brinda un empleo. La mayoría de los empleados anhelan la tranquilidad de horas fijas de trabajo, un salario y prestaciones definidos, de los fines de semana libres y de una garantía para cuando se retiren. La posibilidad de tener algo seguro les hace dar lo mejor de sí, pero para otros es la incertidumbre lo que los obliga a esforzarse al máximo. A mí me gusta pensar en la palabra ENFOQUE como el acrónimo que se forma con FOCUS en idioma inglés. Follow one course of action until successful. Persigue un solo objetivo hasta que tengas éxito. Mi parte favorita del acrónimo es hasta que tengas éxito. Al enfoque se le representa con el dedo índice. Es esencial para desarrollar tu toque de midas y siempre te hace mostrar lo mejor que hay en ti. El enfoque también se define como el poder medido a través del tiempo. Por ejemplo, a mí no me cuesta trabajo respetar mi dieta de la hora del desayuno a la hora de la comida, pero el verdadero poder del enfoque es lo único que me permitiría observarla durante años. Yo he estado a dieta, he perdido peso, lo he vuelto a ganar y, luego, lo he tenido que perder de nuevo. Eso se debe a la falta de enfoque que se produce a medida que pasa el tiempo. En el mundo del dinero sucede lo mismo. La gente se vuelve rica y luego lo pierde todo. Los ganadores de loterías y las estrellas del deporte son excelentes ejemplos de la pérdida de enfoque con el transcurso del tiempo. Muchos atletas profesionales pasan años practicando con ahínco para ganar dinero en el ámbito de los deportes, pero cinco años después de retirarse, están en la ruina. Se enfocaron en los deportes, pero no en su inteligencia financiera. En videos anteriores les he hablado del poder del pulgar y les he narrado algunos de los muchos fracasos que he tenido. De no haber sido por el poder del enfoque, me habría dado por vencido. Dicho de otra forma, la mayoría de los empresarios fracasan porque carecen de la fuerza de carácter que representa el pulgar y del poder del enfoque, de la capacidad de perseguir un objetivo hasta alcanzar el éxito. Asimismo, el enfoque también implica mantener el éxito más allá del objetivo. Esto significa que debes conservar tu dinero después de conseguirlo o no volver a subir de peso una vez que bajaste. En nuestro caso, como pilotos, teníamos que concentrarnos en el blanco a pesar de que, al mismo tiempo, el enemigo estaba haciendo todo lo posible para derribarnos a tiros. El enfoque nos daba el poder para permanecer tranquilos, pensar con claridad y actuar con decisión. Hasta que la nave y la tripulación no estaban a salvo sobre el portaaviones, no podíamos distraernos. En el ámbito empresarial, es necesario hacer lo mismo porque el hecho de que un negocio genere dinero no significa que esté a salvo. El éxito elude a millones de personas solo porque carecen del poder del enfoque. Cuando la gente se concentra, desaparecen de su discurso las frases no puedo, lo intentaré, lo haré mañana y tal vez. De alguna manera, concentrarse significa lograrlo o morir y no importa cuánto tiempo tome. Muchos se angustian cuando las cosas se ponen difíciles, se dan por vencidos y buscan algo más sencillo que hacer. Y lo peor de todo es que nunca comienzan porque permiten que frases como lo intentaré y mañana dominen su pensamiento. ¿Te has dado cuenta de que a la gente que carece del enfoque con frecuencia también le falta dirección? Anda por ahí deambulando de una cosa a otra. Para colmo, en el mundo de las inversiones, los mal llamados asesores financieros le recomiendan a la gente que diversifique su portafolio de inversión en lugar de que se enfoque en los activos de alto rendimiento. Por eso muchos portafolios no son capaces de devolver reembolsos altos o sencillamente desaparecen en algún colapso del mercado. Una vez más, reitero, carecen de enfoque. Otra de las razones por las que mucha gente fracasa es porque tiene la terrible creencia de que la vida es sencilla y por eso siempre elige el camino fácil. Estas personas siguen los consejos que les causarán menos complicaciones y se fijan metas simples y menores. Por eso no crecen. Mi padre rico solía decir, la gente de éxito se enfoca en metas que les quedan muy grandes. Alguien que tiene 10 dólares después querrá conseguir 100. Cuando tenga 100, querrá 1000. Enfocarse en metas mayores hace que la gente crezca. Sin embargo, mi padre rico también me advirtió que tuviera cuidado y no me convirtiera en un tonto soñador. Se refería a que mucha gente se fija metas absurdas, inalcanzables. Estoy hablando de quienes no tienen noción de lo que es el dinero, pero no dejan de soñar en convertirse en millonarios. No tienen conocimiento, ni plan, pero creen que, de forma milagrosa, algún día sucederá. Padre rico decía, la gente que sueña pero carece de educación, planes, mentores y actitud, al final, solo se queda con sus delirios de grandeza y sus ilusiones. Cuando perdí todo en mi primer negocio, tuve que pagar casi un millón de dólares que debía a los inversionistas. Me concentré primero en los inversionistas menores y les devolví su dinero. Después, en los que habían aportado más, y así sucesivamente. Esos fueron los primeros pasos de nuestro plan. Me tomó años salir de aquel hoyo, pero valió la pena porque, a medida que fui pagando a los inversionistas mayores, aumentó mi sagacidad. Cuando Kim y yo nos casamos en 1986, no estábamos enfocados en ser millonarios. Por supuesto que soñábamos con llegar a serlo, pero en ese momento solo nos fijamos la meta de conseguir 100 dólares mensuales de flujo de efectivo como producto de nuestras inversiones. Luego nos fijamos la meta de 1.000, luego 10.000, y así sucesivamente. Tal vez ahora esos objetivos suenen bastante menores, casi lo contrario de lo que he estado mencionando. Pero debo decir que, cuando te encuentras ahogado con una deuda de casi un millón de dólares, tener un ingreso de 100 se convierte en una meta muy grande, como en nuestro caso. El punto es que Kim y yo teníamos sueños, pero nunca perdimos el enfoque y además continuamos incrementando nuestras metas a medida que crecíamos. Dicho de otra forma, la concentración fue lo que nos hizo madurar. La falta de enfoque es para la gente que ya está muy cómoda y así quiere quedarse o que, incluso, prefiere ir en retroceso. Fijar una meta para retirarse de pronto es una buena idea. Entonces, ¿por qué estoy luchando contra ella? No es típico de mí luchar contra una buena idea. De pronto, en mi silencio, comencé a escuchar a mi padre rico diciendo, El mayor reto que tienes es enfrentar tu propia duda sobre ti mismo y tu pereza. Son la duda sobre ti mismo y tu pereza las que definen y limitan quién eres. Si quieres cambiar lo que eres, debes encargarte de tu duda sobre ti mismo y de tu pereza. Son ellas quienes te mantienen pequeño. Son ellas quienes te niegan la vida que quieres. Podía oír a mi padre rico dejando en claro su idea al decir, No hay nadie en tu camino excepto tú mismo y tus dudas sobre ti. Es fácil seguir siendo el mismo. Es fácil no cambiar. La mayoría de las personas eligen ser las mismas toda su vida. Si te encargas de tu duda sobre ti mismo y de tu pereza, encontrarás la puerta hacia tu libertad. Sabía que era tiempo de crecer o rendirme e irme a casa. Me di cuenta de que para ese momento de debilidad en las montañas era para lo que había ido. Una vez más, era tiempo de decidir. Era tiempo de elegir. Podía dejar que ganaran mi duda sobre mí mismo y mi pereza o podía seguir adelante y cambiar mis percepciones sobre mí mismo. Era tiempo de avanzar o retroceder. Mientras me ponía en sintonía con la plática de Larry sobre libertad, me di cuenta de que en realidad no estaba hablando sobre libertad. En ese momento, llegué a darme cuenta de que encargarme de mi duda sobre mí mismo y de mi pereza era lo más importante que podía hacer. Si no me encargaba de ello, graba esto en tu cabeza. Deja de normalizar el ser un vago. La pereza puede ser un obstáculo para nuestro desarrollo personal. Como dijo Leonardo da Vinci, el hierro se oxida por falta de uso, el agua estancada pierde su pureza y se congela por el frío. Del mismo modo, la inacción mina el vigor del espíritu. Vuelvo a repetirlo. Graba esto en tu cabeza. Deja de normalizar el ser un vago. La pereza puede ser un obstáculo para nuestro desarrollo personal. Como dijo Leonardo da Vinci, el hierro se oxida por falta de uso, el agua estancada pierde su pureza y se congela por el frío. Del mismo modo, la inacción mina el vigor del espíritu. La responsabilidad y la productividad son clave para el crecimiento personal y profesional. Es comprensible sentirse desanimado cuando los frutos de tu esfuerzo no son inmediatos, pero es crucial recordar que el éxito y el progreso a menudo requieren tiempo y perseverancia. Aquí te dejo un consejo importante. Enfócate en el proceso, no solo en los resultados. La clave para no darte por vencido es cambiar tu enfoque hacia el proceso en lugar de centrarte únicamente en los resultados inmediatos. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Disfruta del viaje. Encuentra alegría y satisfacción en el trabajo que haces día a día. Aprende a valorar los pequeños logros y las mejoras incrementales. Cada paso, por pequeño que sea, te acerca más a tu objetivo. Establece metas a corto plazo. Además de tus objetivos a largo plazo, establece metas más pequeñas y alcanzables que puedas lograr en el corto plazo. Estas metas te proporcionarán un sentido de progreso y te mantendrán motivado. Mantén una mentalidad de crecimiento. Adopta una actitud de aprendizaje continuo. Los obstáculos y desafíos son oportunidades para crecer y mejorar. Cada dificultad que enfrentas es una lección que te hace más fuerte y más preparado para el futuro. Crea un registro de logros. Lleva un diario o una lista de tus logros, por pequeños que sean. Ver tu progreso escrito puede ser una poderosa fuente de motivación y recordatorio de que estás avanzando. Rodéate de apoyo. Busca una comunidad o un grupo de apoyo que entienda tus metas y te aliente. El apoyo y la motivación de otros pueden ser esenciales para mantenerte en el camino cuando te sientas desanimado. Recuerda tu propósito. Mantén siempre en mente la razón por la que comenzaste. Recordar tu por qué te dará la fuerza para seguir adelante, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. El éxito rara vez es instantáneo. Es el resultado de esfuerzo constante y dedicación a lo largo del tiempo. No te desanimes si no ves frutos inmediatos. Sigue plantando, sigue regando y eventualmente cosecharás los frutos de tu labor. Persevera y mantén la fe en tu camino. ¡Gracias!